Una organización de malhechores Parlemos un poco de la operación ¿Qué al sujeto? La persona se llama eulogio Tenían el parcoallo perfecto Que si esa operación falla Alguien va a perder la cadena Jefe, no hay forma de que a eulogio le vaya mal Su única misión era entregar la tambora Hasta que Se armó el lío Máconos Films presentan Para yo entender el inglés A mí hay que hablármelo al paso y en español Una película de Francis Disla El Indio ¡Empachivo! ¿Usted me conoce? Claro que lo conozco Es más, lo estamos esperando con los brazos abiertos Ellos esperaban ¿Y usted quién es? Yo soy el pintor Dos ladrones al acecho Ese tipo va para Puerto Rico A tirar dinero para arriba ¿Y nosotros lo que tenemos que hacer? Y uno que es ¡Pintó los tedis! No permita que este hombre se me muera en los Estados Unidos Y su conciencia No le pierde ni pie ni pisar Eso, bro A ese tipo le firmaron los papeles Unos diamantes Dos ladrones Y un muerto Es un lío en dólares Fausto Mata Ay, no, no, no Taco yo no llego, no Manolo Osuna ¡Oh, prepárate que te cuaro un hielo de abajo para arriba para que no se te cure la infección! Lumilizado ¡Dígame que le está llegando muy bien el calorcito porque con el triunfio que eso usted se puede morir si no le da calor, usted sabe! Julio Gasset Correr con pintor sin pintura es como un barrio sin fritura ¿Y qué, 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 qué Felipe Rodríguez Ladronazo Ros Tony Estrella Like a flower Tony Pascual Pachulín Golpea Michael Miguel Olguil Alza Insanitana Un lío en dólares Solo en cines